En torno a estos muy, muy lamentables hechos ocurridos la madrugada de este sábado aquí en la capital, las autoridades ya indagan al respecto, ya abrieron una carpeta de investigación justamente para determinar si este suceso se trata de un feminicidio. Fueron elementos de la Agencia de Investigación Criminal quienes abrieron esta carpeta de investigación ante el que podría ser el quinto feminicidio ocurrido en la región sureste del estado en lo que va del año. Esto luego del hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer en un terreno baldío allá al oriente de la ciudad. De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, las primeras indagatorias revelan que el cuerpo presentaba signos de violencia por lo que se abrió una investigación con perspectiva de género y en primera instancia se clasificó el caso como un feminicidio. Hasta el momento las autoridades ministeriales continúan con la investigación sobre el caso y aún no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni las causas del deceso. Esto sería en las próximas horas o en los próximos días cuando se estaría ya actualizando el caso, las investigaciones en torno a este caso allá al oriente de la ciudad. Recordemos que en fechas pasadas se dio una sentencia de más de 150 años contra un hombre hallado culpable por este delito de feminicidio duramente castigado aquí en el estado. Seguramente así sucederá en caso de que este suceso se trate de un feminicidio.